Más cerca ahora Hoy en día tenemos un día muy especial Les vamos a contar que hay autos de tuning Inexpectantear, saca frente al escenario Además tenemos un día increíble Vamos a ver que llegue más gente para contarles Por qué están estos autos acá Hoy en día tenemos un día tremendo Un día tremendo perdido Y de semana que se viene pero con cuartica No puedo subir el video Para los chicos del Pinocto Hoy que nos estamos acompañando Tenemos también a Arigio que ande por ahí Tenemos acá el costo, el consultor de San J.P. Dago Tuning Queremos a Aero Grimmel, el mismísimo Aero Grimmel Está acompañando el día de hoy El número uno de aerografía en el país